Como una mañana apareces tú Llenaste mi vida solo con tu luz Cuando estoy contigo te quiero contar Las horas que paso pensando en tu piel Sin olvidar tus labios que han callado ya Quiero sentir tu cuerpo mientras digo Amor Basta una mirada para comprender lo que siento dentro Te quiero decir que las noches no brillan Si tú no estás aquí Amor Amor Cada noche sueño con tu luz Cada noche sueño con tu luz Amor 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 Amor